No sabía yo qué. Voy a enviarme. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas. El solo de pijamas con sordina la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. mi infancia era un cuartel, una campana y el babi de los padres salesianos y el rosario ocho lunes por semana y los sábados otra de romanos. Marcado por sotanas y coturnos con sangre para que la letra entrara, párpulo fui de ardores taciturnos con tutores de mármol de carrara. y el ticón del brasero por las tardes y el acné y el catón y las primeras hogueras a la vera de la nieve y los adultos fieros y cobardes y los tricórneos por las carreteras y escapar al cumplir los diecinueve. Pues nos podías hablar de Úbeda precisamente y del hecho de que no suelas aparecer por allí desde hace mucho. ¿La forma de huir del pasado? Dijo el psiquiatra. Ni siquiera lo sé pero sí sé que soy el tipo menos nostálgico que conozco y que me nutro poco del material de la infancia ni siquiera para mis canciones o para mis sueños o para mis nostalgias. Realmente eso que dicen todos los poetas que conozco de que la patria de un escritor en la infancia no lo creo en absoluto. Yo cuando leo biografías de gente me salto las cien primeras páginas y hasta que no cumple veinte años no me importa un carajo lo que le pasa. Es verdad, creo que la aventura humana empieza cuando uno tiene una llave en el bolsillo. Que recuerdo como el día más feliz de mi vida el día que llegué a Granada y me dieron una llave que quería decir puedes volver cuando quieras, puedes hacer lo que quieras. Así que como Úbeda está justo en eso y eran unos años en los que hacía más frío que ahora hacía un frío que pelaba en el alma y todo era muy como era y hubo un sitio lleno de conventos y de maravillosas iglesias y de curas y de monjas y de represiones y de... Tengo ciertos problemas y luego cuando volví que ya me había sacado tola en televisión me salían primos segundos por todos los sitios y eran los mismos hijos de puta que me querían colgar veinte años antes y yo como me decía un día la madre de Serrat que le habían fusilado a toda su familia y dice yo voy al pueblo y los veo a todos pero me acuerdo. Max Saund decía que uno es de donde estudia el bachillerato y tú en cierta medida eras de esa granada donde fuiste a la universidad donde empezaste a frecuentar el grupo de poetas que horror y donde supongo que empezarías a hacer cosas más interesantes. Yo creo que en Granada empecé a hacer para bien o para mal todo lo que luego he ido siendo. En Granada me quedé completamente fascinado el primer año con la universidad y Granada en un sitio bastante cosmopolita porque había cursos para extranjeros y sobre todo había cursos para extranjeras y entonces una extranjera era aunque fuera más fea que picio era una cosa mucho mejor que las otras cosas tan difíciles que tenía uno alrededor. Y aparte de eso pues el mundo intelectual y el mundo antifranquista y todo eso era fascinante. Ten en cuenta que yo llegué en el año 67 y lo primero que hice fue vi una manifestación y me metí y era una manifestación falangista progibaltar español pero yo quería manifestarme carajo y a los luego me metí en la tuna tengo un pasado turbio y a los 20 días era comunista ¿no? En Londres aparte de de ir de de spotter que era como se llamaba entonces a los ocupa ¿aprendiste el el gusto por el rock de diferencia de los otros por llamarlo de alguna forma con perdón cantautores o eso te venía ya de de chico? Yes No en Londres no yo iba si yo me hubiera quedado aquí en lugar de haberme largado a Londres yo hubiera pasado toda esa etapa de cantautores que confundían porque era de más necesarios en ese momento es decir la canción protestan lo que confundían el escenario con el púlpito y era tristísimo si tal yo hubiera hecho exactamente lo mismo sin ninguna duda lo que ocurre es que aterricé en Londres con 20 años y se estaba viviendo justo la resaca final de los Beatles de los Rolling de Picard y Liserco cuando me vine a empezar el punk y realmente era un caldo de cultivo en el mundo de marginación donde yo vivía que eran semiguetos absolutamente fantástico que nos volvió a todos yo oía a Dylan por primera vez y a los Rolling en el concierto de homenaje a el que murió no recuerdo el primero que murió y a Brian Jones y bueno pues eso me me dio un poquito otros acentos otros modos de escribir no rock and roll pero lo que no se podía ya según mi modo de las cosas era escribir como si el rock and roll no existiera sino que había que incorporarlo de alguna manera y luego lo de pasar de la silla a estar de pie en el escenario como el mono de Darwin y con un grupo de trasfuerte y mover el culo y ver a las chicas en la primera fila mola que te caigas porque tu poncho no usaste nunca ¿no? mira yo he comedido las peores nada infable me es ajeno poncho no pero en Londres tocaba con un pedazo de sombrero mexicano así en un restaurante no poncho no poncho no también en Londres actuaba en las fiestas de la emigración andaluza ya más buena doble vida actuaba en en restaurantes por entre las mesas y tal y luego pues en todo lo que tuviera que ver con la emigración o el exilio antifranquista y tal pues ahí vamos a cantar pero de eso de que dicen que fueras telonero de Paquibáñez no lo fui de Luis Jack sí de Paquibáñez también sí sí lo fui hasta de Elisa Selma de vuelta a España de vuelta a Cade unos momentos de publicidad para que hables de Javier Ruiz que siempre es bueno y de Felipe Benito bueno a mí me gustaba mucho antes hablar siempre de Javier Ruiz cuando venía aquí y cuando iba por cualquier lugar del mundo ahora ya afortunadamente no es necesario porque todo el mundo lo conoce porque se está cada vez más afianzando en el territorio ese único que le pertenece a él yo recuerdo estar en Santo Domingo hace muchos años en casa de Juan Luis Guerra y me sacó un cassette de Ruibal como si si fuera oro puro ¿no? era el primer disco de Ruibal ¿no? y bueno somos muy amigos ha sido un lujo de verlo y oírlo crecer y siempre es un placer enorme encontrárselo porque es de los tips más positivos y más graciosos y con menos problemas que existen en el mundo no y no